¡Gracias! Antes de irme les dije, con el respeto debido, que pena me daba que se hubieran prestado a las artimañas de Alejandro Moreno. Siete de los tres integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado convocaron a una reunión para discutir la destitución de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de la bancada. Les dije que agradecía de todo este tiempo que fui coordinador. Manuel Añorbe, Beatriz Paredes, Jorge Carlos Ramírez Marín, Ángel García, Silvana Beltrón, Claudia Anaya y Mario Zamora son los legisladores que firmaron la convocatoria. Por su parte, Osorio Chong afirmó que dicha reunión era ilegal, ya que el único que podía convocar a la Asamblea era él. Y es que detrás de la destitución de Osorio Chong estaría la confrontación que ha tenido el senador con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, desde 2022. Fíjate que Osorio Chong no hace malos quesos, no canta malos quesos. Yo estaba viendo a quién es el que más pueda jagar del actual presidente, al que tiene más cuela que le pise. No. ¿Con quién está ligado Osorio Chong? Con Peña. Con Peña Nieto. Y Peña tiene carta de impunidad. Y lo que acompaña a Peña también. ¿Quién acompaña a Peña? Luis Videgaray. ¿Dónde se volvió a mencionar a Luis Videgaray? En ninguna parte. En ninguna parte.